En tu calidad, la seriedad se creerá Mi corazón te adorce, loco, loco Cuando así no sueño, tu me me engañaste Y no vos, mi culo de mí Solo tu verdad, mi ciudad, no aguanto la alegría Me trae a distancia Cuando por las calles, serás mi ónimo, te sufrirá Mi corazón te adorce, loco, 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 loco Y no vos, mi culo de mí Mi corazón te adorce, loco, 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 loco Mi corazón te adorce, loco, 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 loco Mi corazón te adorce, loco, 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 loco Mi corazón te adorce, loco, 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 loco Mi corazón te adorce, loco, 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 loco